Fue la última actividad prevista en la agenda del primer mandatario y se desarrolló en un cantón considerado histórico. En este sitio se recibió al mandatario y varios funcionarios de gobierno para poner en servicio esta infraestructura. Tenemos una diversidad muy amplia, étnica, cultural y aspiramos que este centro de salud no solamente sea bonito para ver, esta infraestructura y este equipamiento de punta es algo importantísimo para el país. El presidente de la república se refirió también al beneficio que se entrega a cerca de 10.000 pobladores al pagar una deuda que también se considera histórica. Dijimos que íbamos a pagar nuestra deuda histórica con la Amazonía, lo estamos haciendo, sin lugar a dudas, la región amazónica es la que más está cambiando. Qué bueno también empezar a saldar esa deuda histórica, insisto, con este cantón heroico como es el de Paquilla. También habló de crisis, cuando señaló que a pesar de los problemas se está cumpliendo con obras iniciadas. Pese al año durísimo, las obras comenzadas se están terminando, pero cuidado vienen los demagogos de siempre a engañarnos, que todo es culpa de Correa, que no arro plata, etc. Canadá, país menos petrolero que Ecuador en términos relativos. Para nosotros el petróleo es 11%, en Canadá es 3% el petróleo del total de producción. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo. El petróleo del total de producción es un petróleo del total de producción.